Peróxidos Estos son los que no se simplifican Un ión peróxido son dos oxígenos Con dos cargas negativas ¿Vale? Peróxido Sódico Pues el sodio tiene Una carga positiva Y este ión Entonces el uno este va aquí El dos este va aquí Pero no se simplifica Y ahora es cuando lo vas a flipar Peróxido cálcico Todavía no En el siguiente lo vas a flipar El cálcio tiene dos cargas El oxígeno El peróxido tiene dos y dos Se intercambian las cargas Bueno y aquí que Que pongo K2O4 Pues si no se simplifica Pero dos por dos de abajo O dos por dos de arriba Dos por dos cuatro Y este dos por uno Si se queda como está Pues si se simplifica Pues si se simplifica Pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo O sea lo que no se simplifica Son los oxígenos Pero el calcio No Tiene que simplificarlo Dos a la vez Y porque si El de arriba ¿No? Peróxido De hidrógeno El hidrógeno Tiene una carga Y el peróxido Tiene dos Estos dos van aquí Sería H2 Y este Uno por dos Dos H2O2 Y ese no se simplifica No Eso es agua oxigenada Agua H2O Más un oxígeno Lo bueno Agua oxigenada Cuando el oxígeno Tiene cuatro Si se puede simplificar Pero si el oxígeno Tiene dos No se puede simplificar Porque siempre Tiene que quedar dos Vale Es una buena forma De verlo Yo no lo había visto así Pero yo creo Que es una buena forma De aprenderlo Peróxido de hidrógeno ¿Barros? Si Perfecto